En cualquier lugar de Montevideo, ¿con quién te podrías encontrar? ¿Con quién te vas a encontrar en el que viene? ¿Saben con quién? Cristina Morán. Mírenlo. Cristina, ¿cómo te va? Bien. ¿Anda bien? Bien, sentate. ¿Quieres un café? Nació la televisión y yo también nací con la televisión. Y me vi todos los cambios. O sea, para preguntarle a Cristina Morán. Bueno, yo medio que te corté el chorro. ¿Seguís conectado? Sigo, sigo. Me preguntaste si queríamos reformar, ¿no? Queremos hacer tres reformas, tres reformas grandes. La primera, para nosotros la policía tiene que ser solo una pata de la respuesta a la inseguridad. Es decir, vamos a instalar una policía de cercanía, orientada a problemas, que va a trabajar en unos centros que se llama Centros de Atención Integral, en los barrios garenciados de todos. ¿Centros de qué? Centros de Atención Integral. Centros de Atención Integral. Donde policías van a trabajar con educadores sociales, con médicos, con educadores, van a conocer a los maestros del barrio, van a conocer a las personas que trabajan ahí. ¿Es la nueva comisaría? Parecida, va a ser tradicional. Digamos que va a estar cerca de la comisaría. Esa es la primera reforma que queremos hacer grande. Es decir, la policía como una pata de la respuesta integral a la inseguridad. Segunda, reforma penal a largo plazo con los demás partidos políticos, pero absolutamente tenemos que cambiar este desastre que es, por desgracia, nuestro sistema penal actual. También nuestro sistema carcelario. Queremos que cada preso... ¿Hablar del sistema penal de las cárceles? ¿O el nuevo código? ¿El código también? No, el código podemos entender después, si te parece. Cárceles, bien. Las cárceles. Queremos que cada preso, cuando entre, sea diagnosticado, que se sepa qué necesidades tiene, cuánto tiempo tiene que estar ahí, que sea previsible y que tenga una rutina diaria completa. Es decir, que el preso se levante por las mañanas, limpie su celda, se lava a sí mismo, vaya a desayunar y a partir de ahí tenga clases, terapia, formación laboral, trabajo. El que termina a las 8 de la noche cansado y a dormir. Y ese hábito que le vamos a incorporar a esa persona va a ser la que eventualmente haga que se rehabilite también. Y tercero, que es realmente la reforma más importante de todas, es la de la educación pública. El otro día salió un informe del INED, 6 de cada 10 chicos no terminan el liceo. Da igual lo que quiera hacer Rafael, lo que quiera hacer el Partido Blanco, lo que queramos hacer nosotros. Ninguna medida de seguridad puede evitar un desastre completo si no cambiamos esa realidad. Es decir, 6 de cada 10 chicos que no terminan el liceo implica el paraíso del crimen organizado. Es decir, esas personas son las que finalmente entran en pandillas, entran en bandas, son las que salen a rapiñar y las que terminan en las cárceles o muertas. Entonces, esa es la primera reforma, sin esa no se puede hacer nada, y las otras dos también las queremos hacer. Bueno, en primer lugar... No se peleen, no se peleen. No, 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 es un gusto. Aparte, francamente, poder compartir esta mesa con Diego, Diego, Nano, es un gusto. Yo no comparto que la situación de seguridad del Uruguay sea catastrófica. Me parece que es un adjetivo que ayuda a profundizar el catastrofismo justamente que hay en la discusión pública, en la discusión política, porque los estándares de seguridad, los estándares de seguridad adquiridos en términos de vida cotidiana, de circulación, en términos de percepción de quienes nos visitan, más allá de todas las dificultades y más allá del problema de los homicidios, que dicho sea de paso, la estadística de homicidios sobre Argentina está en disputa, eso es una tasa subvalorada, pero bueno, Uruguay tiene la dificultad de estas tasas de homicidios que son inaceptables, sin lugar a dudas, que son altísimas, que es una modalidad de homicidio enquistado, fuertemente enquistado y muy directamente asociado a procesos de segregación residencial, y que en realidad nos obligan o nos abren un abanico de factores de riesgo sobre los cuales no hemos incidido. La segregación residencial y la profundización es una, las dinámicas de fragmentación intraclases sociales en esos sectores es otra, la amplificación de los mercados ilegales, que se han dado producto de un conjunto de dinámicas, entre otras también efectos no deseados del crecimiento económico de los últimos tiempos, la incidencia de las armas de fuego, la incidencia de fenómenos de violencia a nivel de convivencia en edades tempranas, que van marcando también pautas de reproducción generacional. Entonces, hay un conjunto de factores que no son de ahora y que tienen un proceso acumulado, porque esto, yo puedo pensar que muchos de los factores de riesgo que podemos ver ahora, no son de ahora, sino que son en un proceso de acumulación, que se han ido intensificando, que en algunos casos se han ido agravando, pero yo no puedo suscribir a esa idea del catastrofismo en la seguridad en el Uruguay. Sí, muchos factores de riesgo que comparto y que creo que había, sobre esa base habría que pensar políticas públicas, políticas públicas de prevención, sobre algunas ideas quizá. Yo, que la pata, que la policía no sea la única pata de una estrategia de seguridad, lo comparto. Que haya necesidad quizá de ir hacia modelos de policía comunitaria de mayor cercanía orientada a la resolución de problemas, lo comparto y ese es un tránsito que habría que dar, porque en realidad en la policía a lo largo del tiempo conviven varios sistemas, ¿no? Un sistema comunitario, un sistema más vertical, un sistema de inteligencia, un sistema más de prevención situacional. O sea, el mundo policial o la estructura policial es algo muy complejo, muy heterogéneo, muy difícil de diagnosticar en términos de una matriz de funcionamiento único. Es interesante que el sistema político pueda, aparte, comprender a la policía, tener una orientación de transformación y de reforma, y por lo menos en el esbozo que Diego hacía hacia la línea de una policía comunitaria, yo también la comparto. El problema penal en su conjunto, bueno, hemos reformado el código del proceso penal, hay que transformar la política criminal, es decir, no vamos a tener un sistema penitenciario demasiado diferente si no transformamos la política criminal. Y la política criminal ha ido en una dirección francamente negativa en el último tiempo. Entonces, las cárceles tienen que ser reformadas, los programas de egreso y de reducción de reincidencia es uno de los factores de riesgo que hay que atacar, y hay que ponerle pienso a programas que funcionen, porque todos nosotros hemos dicho, bueno, tenemos que mejorar las cárceles de funcionamiento para la rehabilitación. Bueno, pero ¿qué funciona? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo podemos hacer con 11.000 personas privadas de libertad? En este contexto, ¿cuál es la inversión? Bueno, aprovechemos a ir viendo algo por ahí, yo creo que para transitar por ahí hay que pensar en una política criminal distinta que habilite soluciones de penas alternativas y de sanciones que se ejecuten en la comunidad, pero sobre todo, nano, fundamentalmente una estructura, un programa de naturaleza preventiva que ataque esos factores de riesgo que hoy son muy urgentes en el Uruguay y que vienen de lejos, porque de alguna manera los riesgos educativos, laborales, sociales, los problemas del compromiso o de la reproducción de la pobreza en los sectores más jóvenes, en la infancia, ya es un señalamiento que el país tenía en la década del 90 como un factor de riesgo para el problema de la seguridad. La educación obviamente que es clave, que tracciona, pero la segregación residencial seguramente tenga que tener otros componentes y otros efectos, mercado de trabajo, empleo y vivienda como llaves medulares también para contener algunos de estos fenómenos. Ese es el camino y eso hay que darle contorno, estructura política en un debate en el Uruguay en el cual solo hemos debatido y solo nos hemos peleado por la lógica de aumento de penas o por llevar los militares a la calle o por intensificar algunos mecanismos de sanción o de ejercicio de autoridad más bien irracional. Si logramos cambiar los ejes, tenemos grandes chances de ir hacia el camino de acierto y de lograr acuerdos políticos importantes. Me parece que en estos años hemos estado siempre, como en muchos otros temas políticos, en un péndulo constante. Tenemos por un lado lo que es la mano dura y plomo, aumentar las penas hasta el infinito, cadena perpetua, pena de muerte, si alguno lo sugiere. Y por otro lado tenemos algo que es parecido, no es tan grave claramente, pero es erróneo, que es este sentido de que las personas que cometen delitos son víctimas, son víctimas del capitalismo, de la sociedad y que como tales hay que tratarlas. Bueno... ¿Parece el punto medio? El punto medio es el que me parece, nos parece a nosotros que es, bueno, madurar como sociedad al punto de decir es verdad, hay personas que tienen muchas menos chances que nosotros de salir adelante. Es así. Y nosotros como Estado tenemos que, nuestra mayor responsabilidad es abrir esos caminos. Ahora, el camino de la ilegalidad, ese está prohibido, punto. No importa cuál sea, no importa cuál sea tu situación familiar, no importa dónde estén tus padres... Ese camino no. Ese camino no se puede tomar y nosotros tenemos que hacer eso de manera enfática. Si enviamos a gente a la cárcel o no la enviamos, la cárcel es nuestro mayor bien disuacedor, ¿verdad? Es decir, cuando mandamos a alguien a la cárcel, eso es lo que realmente da miedo a las personas de cometer delitos. La cárcel, a su vez, y estoy completamente de acuerdo con Rafael, es criminogénica. Es decir, cuanto más tiempo esté la persona en la cárcel, peor. Pero eso no significa que no tenga que ir igual, ¿verdad? Y tenemos que utilizar la cárcel justamente como un medio para, dentro de eso, a aquellas personas que llegaron hasta ahí, bueno, rehabilitarlas, ayudarles a darles todo aquello que el Estado no les dio. Porque, como dijimos, nuestra situación educativa es desastrosa. Yo repito, yo creo que las cifras son las que son. No significa que el Ministerio del Interior no haya hecho muchas cosas bien. Ni siquiera significa que la intención no haya estado ahí. Yo creo que ha estado ahí la intención y la ganas. Pero a veces no funciona. A veces los saberes no están ahí y no se pueden dar. Bueno, la situación ahora mismo yo creo que es catastrófica. Tenemos realmente, creo que son 11 países en el mundo, ¿no? Que ya han dicho que venir a Uruguay es riesgoso para los turistas y que eviten ciertos lugares. Es lo que es. No podemos tapar el dedo con el sol, el sol con el dedo, perdón, y tenemos que actuar ya mismo antes que la situación... Porque además es exponencial, ¿sabes? El empeoramiento. Es decir, cuanto más criminalidad haya, cuanto más rapiñas haya, cuanto más homicidios hayan, más difícil es para la policía continuar el proceso tanto de reprimir a quien lo hace como disuadir a los potenciales delincuentes. Entonces el aumento es exponencial. ¿Qué es lo que vemos en las cifras, justamente? Entonces, o cambiamos unos años el Uruguay que conocemos, yo creo que ya no va a estar ahí. ¿Sienten ustedes que esto refleja un poco de que ha ido ganando, como lo dijeron al principio, ha ido ganando un terreno subterráneo, el crimen organizado acá en Uruguay? Sí, claro. En buena medida sí, el crimen organizado y distintos mercados de ilegalidad. Yo esa contraposición del punto medio, porque hay una visión punitiva y una visión ingenua que victimiza a las personas producto del sistema, no la comparto. Yo no sé quién puede sostener eso, porque la ilegalidad no la defiende nadie. El problema es que la ilegalidad o los comportamientos ilegales no pueden ser abordados por ningún sistema de respuesta. Siempre va a haber un volumen de ilegalidad que se escapa. Decir lo contrario es vender la ilusión. Es un poco la idea de la tolerancia cero, esa cuestión de que vamos a ir a las faltas pequeñas, vamos a perseguir todo para evitar u obstruir cosas peores. Y eso lo que genera es que no se puede perseguir todo, no se puede combatir toda la ilegalidad y termina siendo una intervención, una respuesta selectiva en donde siempre hay algunas ilegalidades sobre las cuales somos intolerantes y después hay otras ilegalidades sobre las cuales somos más tolerantes. En realidad el efecto, más que de la respuesta, es lograr una política que efectivamente impacte sobre aquellos factores de riesgo que logren reducir la criminalidad efectivamente. Hay una conclusión bastante descorazonante, pero que la tendríamos que incorporar al debate. No hay ningún esfuerzo, no hay ningún esfuerzo de reorganización policial y de respuesta judicial penal que logre impactar sustantivamente sobre las tasas de criminalidad. Es necesario, cuando digo impactar, quiero decir reducirlas sistemáticamente. Yo no estoy diciendo con esto que no haya que hacer un enorme esfuerzo de respuesta y de control para moderar algunos delitos, para transformar la tendencia, para bajar la tendencia, para mejorar el sistema de justicia, para no generar impunidad, para tener una prioridad más profesional, para tener más calidad de investigación criminal y de prevención. Sin embargo, los grandes cambios en las tasas de criminalidad se van sosteniendo sobre las bases de transformaciones sociales sustantivas. Y eso también requieren de programas y de intervenciones en la medida que el país tiene niveles todavía muy importantes de deuda social y de nuevas desigualdades que tampoco simplemente con la mención de la solución educativa o con la creación de tantos liceos en contexto crítico vamos a lograr revertir. No es un camino que estoy desestimando. Digo que tenemos una complejidad de orden distinto. Entonces, hay que tener cuidado con esto de las respuestas rápidas. Aunque también es cierto, hay algo de lo que dice Diego que sí yo comparto y que tenemos que incorporar, es que una vez que estas dinámicas se van instalando, luego van teniendo como vida propia. O sea, se van reproduciendo al punto que uno podría pensar que, por ejemplo, mejora una de las líneas posibles, mejorar los niveles de esclarecimiento del homicidio. O sea, reducir la brecha de impunidad. Los datos últimos marcaban que más del 50% de los homicidios no tenían esclarecimiento. Bueno, solo eso, solo ese camino de lograr un mayor nivel de eficiencia en el esclarecimiento del homicidio podría tener algún efecto positivo en la reducción de la tasa de homicidio. O sea, no me quiero apartar del todo del razonamiento que Diego hacía, pero creo que también tenemos que colocar el debate en otro lugar. Yo creo que, sin duda, tenemos que decir claramente, todos lo sabemos, ¿verdad? La criminalidad responde a factores de riesgo, es un fenómeno multicausal, pero lo que hemos visto en los últimos años es que por más que se reducía la pobreza, por más que la desigualdad se reducía, que eso es algo innegable que ha hecho el Frente Amplio y lo ha hecho muy bien, a pesar de eso, los índices delictivos explotaron para arriba. ¿Cómo se explica eso de otra manera? Bueno, ¿por qué hay países donde eso no sucede? Si toda América Latina creció de esa manera, si la pobreza se redujo en toda América Latina, la desigualdad se redujo en toda América Latina, ¿cómo hay países, como acabo de mostrar, que les va tan bien y que mejoran año a año y a nosotros nos va tan mal y empeoramos año a año? Bueno, me parece que, por desgracia, si bien veo que estamos bastante de acuerdo en muchos temas y yo lo comparto, creo que hay muchas líneas de lo que ha hecho el Frente Amplio y el Ministerio del Interior que son positivas, con las cuales podemos trabajar mejor de lo que lo hubiéramos hecho sin ellos, el cambio tiene que ser drástico, claramente. Y comparto completamente con Rafael las reformas que tenemos que hacer. Muchas no se pueden hacer en cinco años, sobre todo la reforma del sistema penitenciario, es algo que necesitamos a lo mejor 10, 15, 20 años, pero ahora mismo no tenemos ni siquiera el plan, no tenemos nada. Bueno, tenemos que empezar con eso, tenemos que ir a aquellos presidios donde están las personas que más precisan realmente una ayuda o una asistencia o por lo menos tener terapia por las adicciones y que ahora mismo no las tienen, tenemos que empezar por algún lado, tenemos que crear ese plan. Bueno, yo creo que en cinco años se puede cambiar mucho la situación que tenemos actualmente, la podemos mejorar muchísimo. Ahora, para llegar al nivel que queremos tener, que es el que tiene, como dije antes, Argentina, el que tiene Chile, seis veces menos homicidios que nosotros, sí, ahora falta más tiempo, pero se puede conseguir, pero hay que cambiar ahora, hay que cambiar ahora mismo. Y la reforma del sistema educativo es yo creo que la más urgente de todas porque es una bomba de tiempo. Es decir, con el nivel de corrupción que ya existe del crimen organizado en nuestro país, es decir, está instalado, está extendiéndose, lo que estamos viendo ahora con el aumento del narcotráfico usando Uruguay como sitio de paso, es eso, es decir, es tener más recursos humanos desde el punto de vista de los delincuentes en Uruguay instalados, haciendo lo que quieren, bueno, vamos a mandar por ahí la droga. Esto se da en parte por los resultados educativos que tenemos. Si seis de cada diez personas no tienen el liceo, no pueden trabajar por más que quieran, no lo van a poder hacer y lo que les va a quedar es eso, sumarse a las bandas criminales. Tenemos que empezar a cambiar ya mismo. A mí me da la impresión, capaz que ustedes no lo comparten, en que ustedes se tiran flores, que están muy de acuerdo con el señor, que están muy de acuerdo con Diego, pero en el fondo hay una divergencia, una línea que los separa grandemente en la mirada de la seguridad. Me equivoco como periodista. Bueno, hay medidas que seguro que no compartimos. Yo pertenezco al Frente Amplio y digo que pertenezco al Partido Colorado, o sea que debe haber diferencias ideológicas de enfoque y de perspectivas políticas, de filosofía política y de comprensión de los procesos sociales. Está bien que existan esas diferencias y que se puedan explicitar por algo cada uno está en una posición política diferente. Está bueno que reconozcamos esas diferencias, pero también hay que hacer un esfuerzo por uno salir del lugar en el que está al encuentro de algunas coincidencias. ¿Es factible en este...? Teníamos el debate político muy trancado, muy trancado, muy en posiciones de confrontación, sin embargo, con algunas paradojas, porque mucha de la política, de la última política en materia de seguridad del Ministerio del Interior, ha seguido alineamientos que están inscriptos en corrientes internacionales que no vacilo en dudar que puedan tener circulación y aceptación en otros partidos políticos. El fenómeno este de la estructuración, de las reformas de los modelos policiales sobre la base del modelo de Rudolf Giuliani en el Partido Colorado, era tema muy aceptado. Novik llamó a Giuliani para que lo asesorara, el gobierno también. Entonces, yo no sé hasta qué punto, más allá de esa confrontación áspera y ríspida a nivel del debate político, en realidad lo que está pasando en el Uruguay es que hay una matriz predominante que a veces la ejecuta uno, que a veces la ejecuta otro, que es un obstáculo para poder avanzar en cuestiones de seguridad. Si podemos romper eso y empezar a ver, más allá de las diferencias y más allá de que hay una reforma policial que es necesario profundizar en clave de alcance comunitario, que nos tenemos que preocupar por el sistema penitenciario mucho más de lo que hemos hecho, que la prevención es crucial y que hay que trabajar factores asociados a la segregación residencial y el componente educativo es uno de ellos. No sé hasta qué punto algo de esa dinámica política un poco perversa de los últimos años podemos contribuir a romper y acordar en líneas estratégicas nuevas, independientemente de la posición que cada uno tenga. Yo en ese sentido soy optimista. ¿Usted? Mira, yo me parece que tenemos sí vínculos en común, sin duda. Ahora, también tengo que decir que invito a la audiencia, es inaudito esto que voy a hacer, pero yo invito a la audiencia a ver en internet el programa del Frente Amplio, a compararlo con el nuestro, a compararlo también con el Partido Nacional. Me gustaría que todos lo hicieran porque verían, creo yo, con todo respeto, un programa bastante, hasta diría que el del Partido Nacional me parece bastante mejor que el del Frente Amplio. El Frente Amplio, por más que yo tenga algunas coincidencias con ellos, si uno lee su programa, es básicamente, bueno, vamos más o menos bien, tenemos que profundizar lo que hemos hecho y así vamos a seguir bajando el delito, al parecer. Honestamente, no encuentro ni una sola medida que yo diga, bueno, si esto se implementa y sale bien, dentro de cinco años vamos a tener menos homicidios que ahora. No veo ni una. Y invito a la audiencia que lo intente a ver si encuentra algo. En ese sentido, el programa del Partido Nacional tiene muchas medidas específicas, concretas, que yo comparto y que me parecen muy buenas. Otras menos, otras menos, pero hay muchas que sí. ¿Militares? ¿Militares en las calles? Sí. No, nos parece que no, nos parece que no. Pero no, pero ojo, no... Tenemos una contradicción ahí en los partidos, importante, o dentro del partido. Acá, acá a lo mejor sí tenemos una diferencia porque yo no tengo ningún prejuicio contra las personas que están trabajando en la familia militar. Es decir, me parece que, es más, me parece que deben estar mucho mejor preparados que un ciudadano cualquiera para combatir el delito. No tengo ningún prejuicio en ese sentido. ¿Zapatero o zapatos? Es un poco eso. Algo así. Pero, ¿qué pasa? Traer una nueva institución a luchar contra el delito es un problema enorme. Los que sabemos de políticas públicas, yo me especializo en políticas públicas, traer una nueva institución a ocuparse del delito implica un problema de coordinación que es enorme, que es problemático. y también implica darle a un ministerio y a una fuerza que nosotros queremos reformar profundamente como es el Ministerio de Defensa, implica darle un nuevo presupuesto y una nueva tarea que eso, conocemos cómo funciona el Estado uruguayo, eso se va a mantener durante décadas. Nunca nadie va a querer soltar ese presupuesto y se va a expandir probablemente. Entonces, me parece que no tiene ningún sentido, además tampoco hay, nuestras fuerzas policiales actualmente, por ahora, y resalto, por ahora, no tienen frente a ellos alguna banda criminal a la que no puedan vencer, por lo tanto, no veo ningún sentido en el cuerpo de los militares. No hay ninguna banda criminal a la que no puedan vencer. Yo creo que no, no en este sentido del que estamos hablando, ¿verdad? En la fuerza de choque. Ahora, eso no significa... Si las miran y las ven. Si las miran y las ven, sí. Bien. Por una alusión, puede ser, no, no, cortita, a ver, el Frente Amplio tiene un programa único en el capítulo de seguridad, obviamente, que establece lineamientos de política. Uno podría decir que, bueno, que hay un balance en donde predomina más la continuidad que algunas novedades, pero me parece que hay líneas de trabajo que son novedosas. Yo creo que, por lo menos hasta ahora, el Partido Corlegar y el Partido Nacional no tienen un programa único. No tienen un programa único. El Partido Nacional, aparte con el tema de la reforma constitucional, con flagrantes contradicciones internas, pero dilemáticas y dramáticas de asuntos absolutamente cruciales como es el de la reforma que propone la Rañaga. Y después, bueno, los candidatos, después, después, los candidatos, claro, pero después de los candidatos, en el caso del programa de Daniel Martínez, hay un desarrollo programático también con medidas concretas y si el asunto es darle a la perspectiva de política pública que un partido comparte un grado de formulación en términos de medidas concretas, lo vamos a hacer en lo que queda de la campaña. O sea que este debate no está agotado y no se puede decir que el Frente Amplio no tiene perspectivas en función de lo que dice su programa. Es un programa que ya tiene más de un año o un año desde el fin del año pasado y que representa una posición común. Yo creo que veo cuando, no lo escuchaba de la boca de Rafael, pero cuando sale Gustavo Leal, por ejemplo, a hablar públicamente, ¿verdad? Que es una persona con la que, ojo, tengo muchas coincidencias en su forma de trabajar, pero por lo general de lo que habla siempre es sobre los operativos Mirador, por ejemplo, ¿verdad? Como que esa es la línea que queremos seguir. Bueno, desde que empezaron hasta ahora se duplicaron los homicidios, se duplicaron las rapiñas. ¿En qué vamos a profundizar? ¿En eso? Creo que tenemos que exigir más. Tenemos que ser bastante más exigentes. Tenemos que ver, de vuelta, en Chile la tasa de homicidios es seis veces menor que la nuestra. La de España es once veces menor que la nuestra. Once veces. Vamos a exigirlo al Estado. Vamos a tener que volver a invitarlos. Con mucho gusto. Me parece que sí. Y va a tener que poner un blanco, una silla más y ponerle un blanco acá, ¿no? Para que se defiendan. Un placer que hayan estado acá. Gracias. Con gusto. Y yo me llevo para mi casa la sensación de que serán amiguísimos, se tirarán flores, pero que piensan diametralmente opuestos. Me llevo esa impresión. Sí. Pero no son problemas. Bien, perfecto. Nuestros platos siempre están relucientes. ¿Por qué? Porque usamos Apolio con esa fórmula que saca la grasa y hacen ese trabajo de una forma fácil y además al precio justo. Y viene la tanda. La nueva fórmula de la babajilla Apolio, además de la rica fragancia Cuida Tus Manos, porque tiene aloe vera. Su nuevo envase tiene una innovadora tapa la cual permite un cierre hermético luego de cada uso. Ahora con Apolio, máxima desinfección, el precio adecuado. Probalo en sus tres fragancias, limón, aloe y clásico. Apolio, cuida tu hogar y tu economía. ¿Todos los que creen saber todo lo que hacen tus hijos cuando no los estás mirando? ¿Te animás a predecir qué haría tu hijo las situaciones más diversas? Muy pronto, en la pantalla del 10, un entretenimiento para toda la familia.